Hablamos con doña Maribel Romero, periodista especializada en gastronomía en todo lo que es el mundo de la restauración durante muchos años. Nosotros que tuvimos el placer hace mucho, mucho de conocerla, realmente nos ha enseñado muchísimo porque entre ello nos ha hecho recorrido por los mejores sitios de la costa y hoy estamos en uno de ellos, de los más apreciados por todo el mundo, todo el que ha venido a visitarlo, pero mejor lo va a hacer doña Maribel que nos va a presentar todo lo que hemos estado disfrutando en este día. Muy bien, muchas gracias Elena. Mira, esto es algo absolutamente en primicia para un número muy limitado de periodistas, de compañeros que nos hemos reunido para, además de comer maravillosamente en este establecimiento del Arroyo de la Miel, en Rincón Asturiano, tenemos la oportunidad de forma exclusiva de disfrutar de las obras que Noé ha tenido en el Teatro Cervantes en el último concierto de Chucho Valdés. Por un lado esta, que la había hecho previamente y que estuvo el espíritu de nuestro gran Bebo Valdés, el concierto estaba dedicado precisamente a él y apareció justamente cuando Chucho le dedicaba su canción del nuevo disco. Después, mientras estuvo todo el concierto, Noé estuvo, se originó una performance maravillosa entre música y pintura. Al final del concierto surgió esta obra, que son las manos de Bebo. Me gustaría que luego él comentara, y ahora aprovechando que estamos en el Rincón de Asturiano, que es un sitio fabuloso, y que hemos tenido el placer de conocerlo a través de una gran periodista como es doña Maribel, ¿qué te parece si nos hace también alarde de presentarnos al propietario? Manrique Busto, que es quien regenta este establecimiento, pues nos va a contar lo que nos ha dado de comer, que ha sido un menú maravilloso. Y aquí por focado todo con el arte, porque sí tenemos que decir que ha sido todos los platos, realmente va a ponerle marco y colgarlos. A la performance se ha unido la gastronomía. Bueno, para nosotros, serviros este menú que hemos preparado especialmente es un privilegio, un honor, que estéis aquí, que sois ya amigos de la casa, amigos de Rincón Asturiano. Para resumir brevemente y no restar importancia a la obra de Noé, que es lo que venimos a celebrar hoy aquí, con este reciente concierto de Chucho Valdés, en el que ha tomado parte. Brevemente hemos hecho un aperitivo con gazpacho, con sorbete de limón y trufa, seguido de un risotto de verduras, con aceite de cilantro, mojo de cilantro, ajos confitados y cresta de parmesano. A eso ha dado paso unas faves verdinas con almejas y langostinos, que un plato, todos son platos de nuestra carta, de aquí, de Rincón Asturiano. Posteriormente se sirvió una merluza a la sidra, plancha terminada en el horno, con una reducción de sidra y unas verduras. Y para terminar, un taco de cordero lechal, deshuesado, con un cremoso de patata y reducción del vino tinto en el que se ha cocinado este enrabo de toro durante unas cuatro horas. Y ahora es muy importante, porque además hemos hecho muchos maridajes aquí, con grandes vinos, y sí que tenemos también que puntualizar que los vinos que tienes también en tu restaurante son los mejores, son siempre seleccionados. Nos gusta poner acento en los vinos, nos gusta el mundo del vino, de la gastronomía, no puede faltar los buenos vinos dentro de la buena gastronomía y en ese sentido... Hoy en concreto ha habido uno como protagonista especial. Pues a mí sí. El vino JG de Juan García, como autor de tal vino, y con la uva con el mismo nombre, curiosamente, y que ha maridado maravillosamente con el taco de cordero. Realmente delicioso todo lo que hemos disfrutado hoy. Sí, solo falta de Elena decir que terminamos con una crema de arroz con leche, como no, asturiano, pues la crema de arroz con leche caramelizada, que es marido con una sidra de escarcha, con una sidra especialmente elaborada, un equilibrio de acidez, dulzor que marida especialmente con el arroz con leche. Enhorabuena por un restaurante de gran renombre, muy reconocido a nivel nacional e internacional, y que, bueno, deseamos mucho más éxito durante los años venideros, que seguro que lo vas a tener. Gracias. Será gracias a vosotros, si lo tenemos. Gracias. Y ahora, Maribel, me gustaría también que nos presentase al artista para poder hacer mención también de sus obras, si te apetece. El artista, si quiere acompañarnos y ser él quien, además, el propio Chucho Valdés en la rueda de prensa previa al concierto, le dio a él la palabra y lo convirtieron, se convirtió todo en ese momento en un auténtico homenaje a Bebo Valdés, a su padre. Con lo cual, Noé, que nos vuelva a contar. Pues saludamos al artista, aquí el señor Noel, que yo lo conozco, lo dije antes, pero lo vuelvo a decir ahora para la cámara, que lo conozco hace muchísimo año, también, por supuesto, a través de esta gran periodista de Maribel, que nos mostraba su escultura en una feria internacional de los mejores vinos aquí en Torremolino. Quiero recordar, y me impactó muchísimo, este artista con el pelo largo, con esa escultura llena de vida, porque tenían vida, hablaban por sí solas, y es que, claro, la mano del artista y el genio lo tenemos aquí. Y quiero felicitarte por esta sola, Noé, de verdad, una sincera felicitación. Muchas gracias. Bueno, ha transcurrido muchos años de las palabras que yo he dirigido antes, pero sí me gustaría saber un poquito más cómo ha sido, pues, no sé, la cara que no hemos podido ver ahí en el teatro, Cervantes, la cara que pusieron cuando descubriste tu obra, una obra que tiene muchos metros, y cuéntanos un poquito sobre ella, lo que quieres contarnos. Bueno, de las caras puedo decir poco, porque la verdad yo pasé toda la actuación mirando el cuadro y a los músicos, y de la cara poquito puedo decir, porque luego cuando salimos a saludar tampoco llovía a lo que es el público, pero bueno, como sensaciones, la verdad que tremendas, ¿no? Un gran músico, una gran banda. Si quieres, quiero que me comente también, Noé, fíjate, esta obra, bueno, estamos aquí como escenario, esta gran obra, pero tenemos otra aquí, que quizá le estamos poniendo menos atención, pero que hay que definirla, porque todo es significativo en ella, como por ejemplo, las manos, y eso sí me gustaría que me lo contaras. Sí, bueno, como ya la cara de Bebo estaba retratada ya en el mural grande, digamos, que donde están, aquí no se ve, pero bueno, ya lo veréis, está retratada su madre, la madre de Chucho, está retratada su padre, que es Bebo, ¿no? Entonces ya por no repetir, pues tomé una foto de cuando él vivía, pues yo a Bebo lo conocí en su última época aquí en Benalmádena, lo conocí pues como cualquier vecino de Benalmádena, ¿no? Tomando café con él, o haciendo los recaos, o tomando un vinito, y charlaba con él como cualquier vecino de aquí, ¿no? Entonces un día tomando un vinito le tomé esa foto y charlando, entonces pues me acordé de él y digo, ¿por qué siempre vamos a ser siempre retratos, no? Si en realidad a lo mejor me acuerdo más de las manos, ¿no? Y tomando esa foto, pues bueno, pensando en él, en dónde está, en sus manos, y por ahí me distraje, digamos, ¿no? Yo me referí también pues a esta historia, que me gustaría que la contase de su vida, de cómo él comenzó, como ya sus principios como artista, desde que era niño, porque al ver esas manos nos parecen roca, nos parecen piedra, y hay una anécdota de por qué esas manos nos parecen piedra, roca, piedra, ¿por qué? Te refiero a Bebo, ¿no? A la historia, sí, a la historia, ¿de cómo fue su comienzo? Sí, él ya lo dijo en vida, ¿no? Que él viendo a los pianistas, porque su madre también, él tenía también un entorno musical, ¿no? Entonces imitaba a los pianistas mayores cuando era muy niño, con cuatro o cinco años, tocando, haciendo piedra, poniendo las piedras, imitando las teclas del piano, ¿no? Como si fuera, ahí las tocaba, empezó a tocar Bebo, ¿no? Y bueno, ahí realmente están las piedras y escaleras, que bueno, que pudieran ser de caracol, que pudieran ser piedras, jolgan el cielo, que pudieran ser cualquier tipo de pensamiento, pentagramas, he escuchado también, bueno, cualquier cosa que le sugiera al espectador, ¿no? Digamos, ¿no? Pues realmente impastante. Quería preguntarle a doña Maribel también, después estas obras que han lucido en el Teatro Cervantes y aquí, en el Rincón del Asturiano, ¿la vamos a poder ver en algún sitio? ¿Se van a retirar? ¿Cuál va a ser el futuro? La obra es propiedad de Chucho, puesto que Noé se lo regaló después de realizada en el teatro y solo vosotros habéis podido tener la oportunidad de verlo y él está encantado y son de él. O sea que, no sé. Qué dueño, pues realmente nos gustaría próximamente que también nos sorprendiese con algo como lo has hecho en esta ocasión y tantas otras, ¿verdad? También te merece mucho éxito destacar lo que te gusta en esta profesión que llevas dentro como un gran artista que eres. Enhorabuena. Muchas gracias. Maribel, muchas gracias también. Gracias, gracias a ti siempre. Gracias. Luzca una blanca sonrisa este verano. En Clínica Multivental Redes le ofrecemos una promoción en blanqueamiento dental con tecnología Zoom en una hora por tan solo 150 euros. Somos especialistas en odontología general, implantes, ortodoncias a niños y adultos. Primera consulta y revisión por imagen gratis. Financiamos los tratamientos hasta 5 años. No deje de visitarnos. Pida cita al 952-8246-90 de 10 de la mañana a 2 del mediodía y por la tarde de 5 a 9. Urgencia 607-62-50-10